Soy esta, soy esta, ni linda ni fea, ni alta ni baja, más gorda que flaca, con el corazón encintado, reparado, reconstruido, a veces con ganas de morir, pero muchas más de vivir, riendo siempre, llorando mucho, esperando el amor, aunque ya no creo en el vivirlo, felices para siempre, deseando sentir mariposas en la panza, pero cuidando las alas que me permiten volar, compartiendo el cuerpo, reservando el alma, calmada por fuera, un tsunami de emociones por dentro, cuando me entrego, solo un volcán en erupción, cuando me lastima, un terpano de hielo, debajo de la piel estoy llena de cicatrices, algunas todavía duelen, odio la rutina y amo el aire libre, un día me perdí y ahora que me encontré, prometo no dejarme ir, creen saber todo sobre mí, pero ni yo sé todo lo que soy, soñé, me ilusioné, caí, pagué, lloré, me levanté y me abracé, odié y amé, me empujaron al abismo y regresé, perdí mi voz y un día de mi mano brotaron letras, palabras, oraciones que se transformaron en cuentos, historias que cuentan mi vida, o tal vez no, que soy yo, o quizás la que imaginé ser, o solamente es la manera que encontré de exorcizar mis demonios, soy aquella que rechazaron, abandonaron, engañaron, lastimaron, mataron, soy todas y no soy ninguna. Acercamiento a la escritora, pero también a las protagonistas de este libro, que tiene cinco relatos cortos y cinco micro relatos que se van eternando. Todos están vinculados por un hecho que sucede en el primer relato y que sirve como aglutinador del resto de los textos que se desarrollan. Y en cada uno de los textos hay una forma, o se muestra al menos una de las tantas formas de violencia, desde la violencia física hasta la violencia económica, la violencia simbólica, la violencia verbal. Y en su momento, cuando comenzamos a trabajar en este libro con la Graciela, como decían recién las chicas, los chicos que hicieron la presentación, este libro surge a partir del trabajo de Graciela en un taller, donde logramos alucinar todos los textos y avanzar con la edición del libro. Bueno, creo que el leitmotiv principal era que fuera un libro impactante. Un libro impactante no solamente desde lo emocional, sino también desde el mensaje completo en contra de la violencia de género. Sin que fuera un panfleto. Porque la literatura de base se justifica por sí misma, entonces cada uno en todo caso entiende lo que quiere entender de cada uno de los textos que lee. Entonces, sin ser un panfleto, el libro se constituye en una voz que se levanta en contra de todas las violencias, especialmente en contra de la violencia de género. Me gustaría darle la palabra a Graciela para que le diga contarle respecto de la estructura del libro, porque, como les decía, pretendemos que fuera un libro que impactara desde muchos sentidos, y desde lo visual también tiene su impacto. De movida ya con la tapa, en blanco y negro, con esa nena con una pelota roja, porque hay una pelota de roja en la historia y es una pelota roja que solemos llevar a todas las presentaciones, y ahora la olvidamos de hacer, que si no estaría acá. Y una pelota roja, en todo caso, es la disparadora de todos los elementos que se van a ir juntando para constituir esta suerte de... Son cinco relatos, ya lo dijimos, diez en total, cinco breves, cinco hiperbreves, pero no deja de ser, por su recorrido, una suerte de pequeña novela, aunque haya textos sueltos que se van implicando de una novela. Así que, nada, estoy hablando demasiado, le doy la voz, la palabra a Graciela. Buenas tardes, bueno, es un placer estar acá. Nunca pensé que esta es mi primer novela, estar acá en este momento, y lo que quería hacer con esta novela fue a partir de un relato. Yo imagino siempre que hay una situación, vamos caminando por la calle, alrededor pasan muchas personas, y sin que nosotros sepamos, alguna puede estar conectada a nosotros de una manera directa o indirecta. Y eso es lo que quise ir entrelazando en estas historias. Cuando empecé el taller literario, siempre me ha gustado escribir, no tengo una formación académica. Cuando empecé el taller literario, fui con un cuento que tenía ahí guardado, de alguna vez que lo había escrito, y gracias a los consejos de Alejandro, de que cambiara el final, se me ocurrió en esta relación de la nena con su pelota roja, relacionar a otras personas que van a estar en la escena. Que en el primer relato no las vemos, pero a medida que vamos leyendo los otros cuentos, las vamos ubicando en el espacio en que sucede esto. Y no solo en la pelota roja, en el color rojo se entrelaza en todas las historias, en todos los cuentos, vamos a encontrarlo de una manera u otra. Y bueno, él me dijo, vamos a ver cómo se va relacionando esto y cómo va quedando. Y bueno, armamos una suerte de, como él dice, de una pequeña novela, porque se pueden leer los cuentos por separado, pero cuando lo relacionamos, cuando leemos todo de corrido, le encontramos un sentido que al final da como un cierre, es como si fuera un círculo, como si viéramos una escena en 360. Vamos mirando y ahí vamos encontrando a todos los personajes que se van presentando en diferentes relatos. Una de las fortalezas del texto del libro entero es que distintos textos echan mano a distintos recursos. Entonces, si bien hay cuatro relatos que son extremos realistas, en un momento no podría llegar a considerar uno de los relatos dentro del realismo sucio, hay uno en particular, de los cinco, uno es fantástico. Entonces, no estamos hablando de fantástico, no, no, del género, del género fantástico. No es que van a encontrar hadas y dragones volando a lo que se dice, pero sí se mete con aquello que ya escapa al realismo. Entonces, de alguna manera, esto que voy a decir ahora lo voy a sorprender a él también, porque de alguna manera es una suerte de post-realismo mágico, la estructura de todo el libro, al unir elementos de los distintos realismos que andan dando vueltas por ahí, y porque estos, no voy a dar muchas vueltas para decirlo, estos fantasmas de ese relato en el que escapamos del realismo también se relacionan con el hecho, vamos a decirlo también, el accidente en el que está involucrada la pelota roja. Después, también me gustaría, hay una cuestión relacionada con el espacio, el tiempo y los personajes, que le voy a dar la palabra a Graciela para que me lo explique, porque los personajes, bueno, decílo vos. Bueno, los personajes no tienen nombre, no tienen nombre, no tienen descripción física, no tienen edad, entonces eso lo hace universal, no hay un lugar ubicado, preciso, no dicen dónde ocurre, sí que ocurre en una calle, puede ser en un barrio, en el centro, en la ciudad, en un campo, no se sabe, dónde ocurre, y esto yo siento que le da, por el tema que trata en el libro, una universalidad, o sea que cualquiera se puede sentir identificado o identificar a alguien que esté pasando por una situación compleja. Por eso los personajes no tienen ni edad ni nombre, además hay mucho silencio en el libro, porque yo pienso que el silencio también es una suerte de violencia, cuando no se habla, cuando no me dice, cuando no me explica, cuando me ignora, cuando mira, no sé, la computadora y no le estoy pidiendo algo y sigue. Entonces es muy silencio hacia el libro, porque con el transcurrir de los años no se da cuenta que si habla, muchas cosas se podrían solucionar, sanar, y no pasarían estos hechos. Entonces el silencio es muy importante en todo el libro. No sé qué. Sí. Cuando recibas se refiere al silencio, no solamente al silencio dentro de la normación, sino que le dimos desde el diseño, la estructura, como para que acompañara de esos silencios. Entonces están en las páginas, por ejemplo, no sé si alcanzan a distinguir ahí que es como que hay un círculo gris que vendría a representar la pelota roja, ¿no? No quisimos meterle color adentro para justamente evitar el ruido. Pero además es la misma estructura de algunos de los textos, esperate que lo encuentre, juega con la forma de la escritura, de manera tal de que el narrativo también tenga su corte. Lo ven ahí en la página impar, perdón, a la derecha de ustedes, ¿sí? Ven que tiene una estructura, estamos como muy lejos, tiene una estructura que dentro del formato de la narración, no es que sea la primera vez que se usa, pero permite que el ritmo de lectura también acompañe al mensaje. Quiero decir, como objeto, el libro fue pensado desde lo que Graciela quería transmitir en cada uno de los relatos y en cada uno de los momentos del libro. Sí, quería decir a mí, por ejemplo, una frase donde está escrita, empieza en el margen, como corresponde, dice, él avanza y abajo, pero en el otro costado, digamos, dice, él retrocede. Entonces, uno va sintiendo esa sensación de agobio donde él va avanzando para algo y ella retrocede y se ve también gráficamente. Y también en otro de los cuentos, hay una situación de amor que va decayendo, entonces las frases se van achicando en varias palabras y termina con solo dos palabras. Me parecía como darle un ritmo a la lectura cuando uno también lo podía ver adentro de su cabeza porque lo va leyendo y va sintiendo eso. Entonces me gusta, aparte, escribir como de jugar con las palabras. Bien, y el concepto del objeto, lo he ubicado con respecto del concepto del objeto porque soy de la historia de la Torre. El concepto del objeto, lo teníamos, teníamos la tapa negra, el dibujo en nombre negro, la pelota en rojo, el diseñador agregó esa idea de poner la O, la última O del título, en rojo, no sé si alcanzan a verlo, que le da un gran toque. Las manchas, porque esta ilustración, que enseguida habla de la ilustración, esta ilustración en el fondo tiene unas manchas que se replican en la contratapa, las manchas solamente. Es decir, estamos ya contentos con el objeto del libro y llegó el toque final de la autora que fue un día que me mandó un mensaje y me dice, che, y si le ponemos atrás el número de teléfono en el que se pueden hacer denuncias por violencia de género, así que ahí lo tiene bien chiquitito, bien chiquitito, acá, acá atrás. ¿Por qué? Porque cuando lo pensamos dijimos, este libro puede caer, estar en una librería y estar en manos de una persona que simuladamente descubre o se motiva a hacer la denuncia. Entonces, el objeto es transmisor completo, tratamos de que fuera lo más completo posible, transmisor del mensaje en contra de la violencia de género, sin, insisto, como lo decía al principio, sin que se convirtiera en un panfleto. en un panfleto. En nuestro cielo. Bueno, con respecto al libro, a partir de que cumplí los 50 años sentí que tenía que dar un giro a mi vida, retomar las cosas que me gustaban, entre ellas yo siempre he leído, toda la vida, y bueno, empecé, y había escrito, pero siempre para mí eran los escritos, y, bueno, me fui reencontrando conmigo y cuando terminé un libro que nunca pensé que iba a ser un libro, que Alejandro cuando me dio un taller dijo esto es un libro, invitaba a una amiga del secundario a que me ilustrara a la papa, ella vivía en Buenos Aires, en la masa de la Ochoa, y bueno, estuvimos intercambiando ideas y le pasé el libro porque, ¿qué pasa? Una cosa es escribir para uno, y otra cosa es que de repente uno lo expone y todos lo van a leer y uno se abre a esas personas y no sabés si es tan bueno como Alejandro me decía porque me daba como esposa, y bueno, Soledad y yo estuvimos hablando mucho y bueno, llegamos a esta etapa donde salía a la nena abrazando la pelota roja, que bueno, cuando lo puedan leer en la etapa que transmite todo, cada relato, porque en cada relato vamos a ver a la nena con su pelota. Y después el diseño interior del libro, que también es súper importante, y era mi primer libro y cuando me dice bueno, estamos haciendo la maquetación, tuve que googlear porque no sabía de qué me estaba hablando, entonces cuando vi mi libro, ya su formato como libro, no que era un work, o lo hizo, nunca me acuerdo el nombre, pero Darío, no, pero yo sí, Darío Manfred, que es un genio y que le dio esta forma hermosa y el tamaño ideal, y bueno, cuando lo vi porque no hay, imagínate mi felicidad, bien, si hay mucho de mí acá. Realmente, como dice en la descripción, me traigo, exorcicé mis demonios, pude dar el cierre a un ciclo, a una etapa de mi vida dolorosa, en todos los relatos hay un poquito de vivencia y hay también mucho de lo que uno también ve, escucha. En el segundo relato, por ejemplo, a mí lo que me hacía como ruido, cuando veo una noticia de un femicidio, generalmente ponen una foto donde se ve alfemicida con la mujer asesinada, que están en las vacaciones o en un momento familiar y se los ve a los dos sonriente, alegre, y uno piensa en qué momento eso que vemos ahí se quebró. Entonces eso es lo que dispararon en el segundo puerto, en qué momento se rompe esa foto. Porque hasta a mí me pasó inclusive que me dijeran ay, pero se veían tan felices y una vez se está demostrando algo que no está sucediendo en la realidad. Por eso yo lo que hablo, lo que digo siempre de hablar, de decir, porque la gente a veces tiene una imagen distorsionada o nosotros no tenemos una imagen distorsionada de lo que nos está sucediendo. Y sigue, así que tiene bastante de experiencia personal y también de situaciones que he escuchado a lo largo de los 52 años. Si bien, como dice Graciela, esto parte de sus experiencias personales, en muchas de sus experiencias personales, están los textos descritos desde la suficiente distancia como para producir en primer lugar esa sanación, poder relatar, poder contar lo que se vivió y en segunda distancia como para que sea narrativo dentro de una estructura que no podemos llamar literaria. No es ensayística, no es autobiográfica, no es panfretaria, es literatura. Como decíamos al principio, la literatura es literatura que se justifica en sí misma. Una ficción que ya a esta altura de la vida, de la historia universal, cualquier ficción tiene algo que la pasó, que la estamos revisitando desde reversionando de otra manera y demás. Lo que pasa es que a nivel literario y a nivel social la violencia de escribir es algo que todavía no visitamos lo suficiente. Entonces, cuando recurrimos a los viejos mitos a partir de los cuales nace incluso los que tienen mucho anclaje en el psicoanálisis y la grande de los blancos, no percibimos en la mayoría de ellos la violencia de género. La violencia de género, entonces, revisitamos todos esos textos, revisitamos el quejota, revisitamos el alejo, revisitamos las grandes obras y la violencia de género no se ve como tal. Entonces, es un tema nuevo y como tal se corre el peligro de caer en lugares comunes, en formas no tan literarias o en búsquedas que tienen más que ver con el mensajístico en el medio de un relato literario y todo eso creo que ella lo pudo superar logrando un texto meramente literario, con un mensaje profundo que vos lees en distintas capas, porque no lo escribí en contra de nadie. O sea, acá no hay un piso de valores, cada uno va a sacar su propia conclusión. Es una historia trasmada, son cinco historias trasmadas y cada uno va viendo y se va sintiendo identificado o no o va descubriendo lo que hay. Lo que digo cuando digo exorcizal es poder contar cosas que quedan adentro las marcas pero no hay un piso de valores hacia nadie. No hay un piso de valores ni sindicando a nadie ni es con enojo. Sino situaciones cotidianas como les decía esto de ver la foto y después leer una crónica policial y ver lo que sucedió y tratar de entender qué pasó o qué pudo pasar para llegar hasta ese lugar. Cuando empecé la historia no no había pensado que iba a ir de es como que los personajes van tomando su propio camino y te van de vano. El primer relato hacía muchísimo que lo había escrito a la par del taller luego empezamos el año pasado sí el año pasado a la par del taller un tiempo antes había empezado también terapia con esto en el 50 y bueno es como amigarme conmigo y después cuando fue tomando forma y que me fue llevando para ese lado la verdad que sí fue muy liberador y aparte la recepción porque el taller tiene una modalidad que me parece súper especial y muy enriquecedora de que vos levas tus textos somos un grupo de 5 o 6 personas lo leemos y los demás hacen revoluciones y después Alejandra su mirada final y la recepción como iba llegando a las otras personas porque a veces vos podés contar algo tú y a la otra persona no le mueve nada entonces la recepción todo fue haciendo que se fuera hablando toda esta historia y bueno fue a lo largo de más de 6 meses que estuvimos en el taller y bueno la verdad que es un tiempo que después de la sanación después viene como no sé como la felicidad o el orgullo de estos logros en el humor de la idea al libro hay varios pasos intermedios lo que gracia atrás fue la idea con el primer texto que cuando lo leyó la característica del taller es que no soy yo quien da consigna sino que cada uno escribe desde lo que trae y después hacemos la apuesta en común y hacemos ahí la mirada más profunda incluso ahí se empiezan a ver elementos y técnicas y demás pero una vez que la gente escribe cuando yo trabajó la primera historia que sobre la primera historia sugerí cambiar el final y lo hicieron más radical todavía al final no se las vamos a apoyar porque no van a perder el libro o si después hay que producir todo el texto el primero que está todo el texto producido empieza la etapa de corrección y edición con ella avanzando con la edición es muy poco porque habíamos trabajado a la falta en los textos pero en el caso de que vos me envíes un club o suponete la edición incluye el hecho de este personaje está mal construido de otra forma acá este cuento si es el cuento este cuento saquemoslo porque no va con la colección no tenemos otro texto mirá acá démosle otro final el trabajo de edición es como más es más literal después la otra de corrección es bueno organizar la estructura de las oraciones están mal las cosas las tildes las erradas y después viene el proceso de diseño que en el caso del concepto el libro tiene un concepto en particular que se quiere reforzar y diseño tiene que acompañar eso y después viene la impresión en todo ese proceso en el caso de nosotros perdón voy a chevatear en el caso del libro de libros acompañamos al autor a la autora en todo ese proceso y no entra el libro impresta porque la doctora me hubiera visto bueno final es raro cómo trabajamos si lo demoramos pero cuando sale pasa esto la autora y la gente queda satisfecha pero en definitiva los trabajos complejos deben hacer para son los iniciales hacer el texto hacer una buena edición y hacer una buena corrección después el diseño y demás no es que desprestigie el trabajo del diseño el diseño es fundamental si nosotros no tuviéramos esa pelota roja en la portada la ilustración no tendría el mismo efecto el libro pero es un trabajo profundo en cuanto al texto fundamental bien aprovechemos y hacemos un cierre si bueno yo lo último que voy a decir son dos cosas el libro está a la venta si como tienen que ocupar la carrera lo vamos a poner allá así que la señora también si quieren les firma eso por un lado y por el otro lado muchas gracias por venir muchas gracias a la gente de la organización de la feria del libro por invitarlos a ustedes por estar presentes y por participar en la presentación le voy a dar la palabra a las cielas pero antes me gustaría decir una última cosa la educación que es el público de otra manera no hay futuro así que muchas gracias gracias por estar acá y por haberme acompañado en mi primera feria del libro así que bueno muchas gracias aplausos aplausos